Bueno, en primer lugar que Venezuela tiene motores propios para afrontar sus necesidades económicas. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Venezuela tiene motores económicos propios, tiene músculo económico, tiene capacidad industrial, tiene capacidad tecnológica, tiene conocimiento para salir adelante con motores propios y sustituir la vieja economía capitalista dependiente del petróleo, la vieja economía rentista, que fue instalada en Venezuela durante 100 años, una economía totalmente dependiente del petrodólar. Las sanciones económicas, sin lugar a dudas, golpearon terriblemente la vida económica del país, los ingresos económicos del país y por ende los ingresos económicos del Estado, de la clase trabajadora, de la familia venezolana, del empresariado venezolano. Fue como una bomba atómica. Las 440 medidas coercitivas y sanciones de la era Trump contra Venezuela, una bomba atómica. La persecución contra la producción de petróleo, la persecución contra la producción de oro, el ataque a la moneda, la persecución contra las criptomonedas creadas como alternativas para las procuras internacionales. Yo lancé la agenda económica bolivariana. Esa agenda económica tiene 17 motores y hemos venido en una estrategia desarrollando cada uno de esos motores. Y hemos venido de manera progresiva implantando medidas para liberar las fuerzas productivas en un esquema de economía de guerra. No es una economía normal. Tú puedes ver, por ejemplo, la economía de México, Argentina, Chile, Brasil. Son economías, ninguna de ellas está sometida a ninguna medida de persecución, de limitación de su libertad de comercio, de limitación de su libertad monetaria financiera. Ninguna. Venezuela tiene una economía de guerra de facto. No las impusieron. Brutal. Yo a veces veo alguna gente declarando sobre Venezuela en el mundo, inclusive gente que se dice progresista y no saben lo que es enfrentar una situación como esta. Los quería ver, los quisiera ver por un ojito. Algunos de esos líderes que se llaman progresistas, hablando tozudeces sobre Venezuela, cuando no saben lo que hemos sufrido y cómo del sufrimiento hemos pasado a la resistencia y ahora al crecimiento.